Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Vamos a probar esto. ¿Cómo es este matchup? Eh, yo creo que gano. ¿Tú crees? Pero porque gano, creo que Morrigan gana prácticamente a todo. Es una pocha. Es muy bueno, muy bueno. Piensa que lo único que tienes que hacer es meter un combo y transformarte en el otro. Entonces, empiezas con ventaja, simplemente. Ya, y no tiene defensas. Pero tampoco tiene defensas del otro. Bueno, pero da igual. Como te mueres, ya verás tú. Pasa que Mulan está bastante bien, supongo, ahora en early. Con el 3 y eso pegamos. No, no sé usarlo, la verdad. En plan, no lo he usado todavía. Eh, para, no. Ahí está. No, solo era para que subieras. ¿Vas a invadir? No, no. Pues si me ganas, ¿para qué? Si tendrías que invadir tú, ¿sabes? A invadirse de pringos. Llegué una Morrigan de mierda en Beyond Beats, eh. Que lo sepa. Puto beta, tío. No me gusta el full de Mulan y morirme de un combo, ¿sabes? Encima me he equivocado y me he subido el 3, un punto, ¿sabes? Tío, ¿por qué coño me ha quitado 40 con el 2? No, bueno, el 2 no quita mucho. El primer hit. Picha 40. Picha que tienes que explotarlo, pero tienes que explotarlo. Bueno, a ver, está claro que era level 1, ¿no? Pero... Míralo, tío. Uf. Tú sí que no sabes usarlos, eh. Raro, ¿eh? Raro no, es mucho mejor. La verdad es que creo que con... Ahora que lo pienso, como que este bicho está bastante bien, ¿no? En ese sentido, si no me equivoco. Ah, pensaba que lo aguantaba. En el... Bueno, no lo aguantaba. En el sentido de que creo que el clon te bodybloquea al 3, si no me equivoco. Si lo haces bien, sí. ¿Vas a ultiar para hacerte el red? No. No te da tiempo, tú. No creo que me haga falta. Joder, tío. ¡Me piro, primo! Tremulant está roto. Ahora mismo está rotísimo el Tremulant, pero rotísimo. Pero lo que pasa es que se puede conterear como en el beach, como habéis visto. Está roto, pero si yo tiro beach no me hace nada, ¿sabes? Simplemente ni... Bueno, me hará daño el gancho, ¿no? Pero... Picha te gasta un antiguo con una habilidad. Bueno, eso no te voy a tirar beach. No se ha jodido. Sí, pero... Bueno, que es como el 3 de Neza típico, que es como muy buena skill, pero si tiras beach bien... No es lo mismo. A ciertas cosas... A ver... Picha, no te pones tanto. ¡Dia! Me han quitado... Me han quitado 300 los arqueros, tío. Qué asco de juego, la verdad. Lo de los arqueros, tío, es una cosa. A mí me... A mí también me sale eso mucho, ¿sabes? No, pones 600, pero han sido... No, no. No, no. Lo he mirado en la T. En la T se ve lo reciente real. Ha sido 250. 280. Ha sido muchísimo. Uf. ¡Uy! Pero es eso, Morrigan gana prácticamente a todos los picks, ¿eh? Porque es que es lo que digo, es un pick injusto. Es injusto, simplemente. No tengo otra cosa que hacer. Es porque tú vas con defensa aquí random. Mágica, ¿sabes? Oh, fuck. Yo creo que no matan, ¿no? Menos mal. Puta. ¡Ah! Mala play, tío. Mala play mía y aún así te he reventado mucho. Está clarísimo que esto está roto. Está clarísimo. Es injusta, Morrigan. O sea, es injusta, Morrigan. Porque... A ver, lo que pasa es que si tú me pegas primero, evidentemente, ¿sabes? Tienes la de mar, pero... Por culo. Por eso, por eso. No hay que haber jugado mal la ulti en sí, ¿sabes? Ay, me parece una chusta, guachi, tío. No, no, está muy bien. Ahora ya lo verás, ya lo verás. O sea, es porque esa al final es el otro pick también y eso da mucho juego. Da mucho juego. ¿Ves? Tú te estás comprando un ítem que es inútil realmente. O sea, es... Vale, no me voy a defender. No, es que hacérsela es como... A ver, sí que tienes que hacértela, pero me refiero... ¿Me la hago o no me la hago? No sé qué tienes que hacer, Julio. No lo sé. Te estoy diciendo que está up el pick. Lo que pasa es que es un pick ulti dependiente totalmente. O sea, no puedo ir a pelear esto. Es inútil, ¿sabes? Ah, ya por Dios. Uy, no. ¿Por qué te hemos ido a Oxean eso? ¿Dónde ha habido mis minions, tío? Pues lo he matado con un 2. ¿Mientras me pegaba de mí los dos minions? Claro, claro. La cosa es... ¿Cómo te he podido ganar eso, tío? Nada, porque soy subnormal y digo... Lo mato 100% y me ahorro al azar. Pero la tenía que haber tirado para tirarte otro 2 en vez de esa ulti en mierda. Y no quería tirar el 3 que me tirara el lapidísimo y me muero. A ver, no tenía nada. O sea, era una pelea que no tenía que coger yo. ¿Sabes qué es lo... Hostia, ¿sabes qué es lo tryhard de Mulan? Lo random. Es que no puedo... O sea, es una zafa. Ya, ya, no las tienes. No las tienes mejorando. No tengo la evolución, tío. Ah, ya por Dios. ¡Ah! ¡Qué estafa, cabrón! O sea, yo tirándote ahí digo... Te tiro los dos girs tal... Y no los tengo, tío. Me dio un puto robo. Yo me estoy acordando de que me jugué una partida contra una Morrigan y yo era Mulan. Y el pavo no me tiraba ninguna habilidad mejorada. Es verdad, tío. Me lo dijo la peña. Pero no sé si se acaban evolucionando. No, no, yo creo que no. Es cada vez, ¿no? O sea, es tremenda mierda. Sí, sí, creo que es una estafa. Bueno, algo que me llevo. Estafa piramidal, ¿sabes esto? Hostia, qué robo, tú. Qué robo, tío. Vale, a ver. No sé, en este matchup es complicado, ¿eh? O sea, en cualquier otro matchup sería injusto, como te digo. Hostia. Pero así, ¿sabes? Es distinto. ¿Te ha gustado ese play o qué? Genial. La verdad es que en cualquier otro, tío... En cualquier otro matchup... Pero es que no es real. No somos lo mismo. No somos lo mismo. ¿Cómo lo juega? ¿Cómo lo juega? ¿Cómo lo baila, tú? Inmune a tu 3, tú. Durísimo. Inmune a tu 3, soy. Counter, counter absoluto. A ver, gente. Este pesado se está haciendo un pestilence, tío. Manda huevos. ¿Cuánto te cae, R? Pues 25. Voy a comprarme ya el breastplate para tener el cooldown, tío. Porque la verdad es que doy un poco de asco teniendo que esperar 27 minutos para cada ulti. Me está dando pereza. Eso no me lo ha pillado, la verdad. No, ¿no? Mejor no. Que conste que la hago por el cooldown, no por la defensa, ¿eh? Me pillaría un cronos, pero no me encaja en la will. ¿Qué casualidad? ¿Cómo huyen, no? No, si quieren me quedo ahí. No te jode. Pero tío, ¿por qué huyes? Es verme unirte a la estrella. Mirar cómo corre este pavo. Te he visto, te he visto antiguamente, te he visto antiguo. ¿Qué haces con la capa pocha esa? ¡Ah, no me jodas, tío! Ahí vas a volver. Escandaloso tu blink, ¿eh? Desafortunado. ¡No! Y me destransformo, tío. Ha podido ser top 3 peores play de la historia, ¿eh? ¿El qué? Es que la Zepter me toca los cojones. Sí, 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 pero me toca los cojones la Zepter, tío. Te iba a dar igual el invito el rato. Como Rian, tampoco funciona starter vivir si estás transformado en otro dios ya, pero eso es normal, gente. Porque cuando estás en otro dios, no tienes el starter, literalmente. O sea, eso tiene sentido. Pero no tiene sentido que la evolución no tenga... Bueno, a ver, tiene sentido, entre comillas, ¿no? Porque no coges todo. Pero está mal planteado. Está mal... Es mal diseño de personaje. Y si es morrigan, picha. Yo desde la Season 3 rompiendo el puto juego. Te vas a pensar que está bien diseñado, ¿eh? Bad design, gente. Bad design. Bad design. El problema es que en este matchup, justamente, tío, morrigan es más floja, os lo digo, ¿no? Justamente en este, ¿eh, Warchi? En este, en este, te lo digo. Pero porque es que la evolución del mundo de... Este personaje depende totalmente de la evolución de las skills, coño. Con muchísimas diferencias. El 1 no, pero el 2 está muy bien. El 1 y el 2, los dos. El 1 es peor tenerlo 100% en Warchi, porque siempre vas a ultear... Y encima ganas ataque speed y mierdas, tío. Eso lo ganas... Ah, bueno, que no... Es verdad, no tienen ni la mejora al... No tengo nada, no tengo mejora, tío. Es un robo, tío. Sí, es duro, ¿eh? Fíjate, me pica la nariz. Ay. Fíjate, me pica la nariz. No te puedes transformar. No puedes cancelar a la última Morrigan. Sí. La de Morrigan, ¿no? Un día he cancelado a la última Morrigan, tío. Picha, no sé. ¡Pabila, Julito! ¡Pabila! Menuda puta estafa de personaje. Me lo estaba pendiendo como el mejor vídeo de historia. No, no. Es que está muy bien, que está muy bien. Lo que contra Mulan no. Contra Mulan es el... Que es el counter, tío. Es que me transformo y soy peor. O sea, normalmente te transformas y eres igual, pero tienes ventajas de daño, vida y tal. Pero es que soy peor. En todo momento, ¿sabes? Es un robo. Solo te tiro un 1. ¿Y yo en serio, tío? ¿Qué hago con este tío, gente? ¿Qué hago con este tío, gente? Es que mira, tío. Doy asco. Sabes que no tienes que dar la última... Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ah, vale. Doy asco, doy asco. No puedo ganar este matchup, tío. Es una mierda, tío. Vaya robo, gente. Vaya robo, literalmente, tío. O sea, me siento completamente estafado, tío. La madre que me parió. Mira, jugate un Hércules y yo juego Mulan. O sea, Morrigan. Picha, Warchi. Me estás vacilando. Que te voy a ganar, ¿en serio? Que no tienes chance. Que te lo digo en serio. Que no tienes chance. Juega, juega. Va, va, va.